... Dice Silvia Congos que no puedes dar aquello que no conoces y por lo tanto no puedes amar si antes no has aprendido a amarte. Eso es algo que parece muy evidente, ¿no? Pero que a menudo no es fácil. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Entiendo que esto significa que toda historia de amor empieza antes por haberte amado a ti mismo, ¿no? Este es el mundo de la autoestima, ¿no? Que hoy nos vas a hablar de la autoestima tan importante y cómo afecta en nuestras relaciones personales. Cuéntanos. Exacto. Mira, a mí de entrada me gusta definir la autoestima como ese autoconcepto, esa autoimagen que cada uno tenemos de nosotros mismos. Es un concepto, una imagen que se ha ido construyendo, sobre todo en nuestra infancia, a partir de los sucesos que vivimos en esa etapa, pero sobre todo a partir de las dosis de reconocimiento o desaprobación y las dosis de afecto o las carencias afectivas que hayamos tenido por parte de nuestros padres o las personas más importantes que nos han cuidado. Entonces, en función de todo esto que vayamos viviendo, vamos construyendo esta imagen que tendremos, aquello con lo que nosotros nos identificaremos, aquello que creemos que somos. Y a partir de esa imagen nos relacionaremos después en cada uno de nuestros entornos, con la pareja, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar, pero también en el trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera. Es vital, es como una protección, ¿no? Nuestra. Exacto. Entonces, vamos a ver cómo nos relacionaremos con nuestra pareja a partir de cómo es nuestra autoestima. Para analizarla un poquito, hoy os traigo tres preguntas extraídas del test de autoestima de mi último libro, Autoestima Automática, que pienso que son bastante claras para que tomemos conciencia de ello. La primera pregunta que os propongo es, ¿te comparas con los demás a menudo, con personas, sobre todo, que siempre piensas que están por encima de ti, con personas que crees que son mejores en algún aspecto, sintiéndote tú por debajo, sintiéndote peor? Si sientes que no, que no lo haces, es porque eres consciente de que cada uno tenemos nuestras cualidades, nuestras virtudes, y eres consciente de tu potencial. Pero si sientes que sí que lo haces, que te comparas, probablemente esto te lleva a ser una persona bastante insegura, esto puede llevarte a que tengas conductas celosas con tu pareja, si eres suficiente o quieras poca cosa, tienes miedo de que tu pareja se dé cuenta de que cualquier persona puede ser mejor que tú, y entonces que la elija a ella y tú te quedes sin esta pareja. Y aquí aparecería el tan típico miedo a quedarnos solos, que tenemos la mayoría de personas, del que podemos hablar en otra ocasión, porque es muy importante. Entonces, vale la pena que nos demos cuenta de si encajamos con esta primera pregunta. La siguiente sería, ¿te criticas a menudo a ti mismo con pensamientos negativos del tipo, no soy capaz, no soy suficiente, no soy importante, soy débil, no soy valioso, no merezco? Si tienes ese tipo de pensamientos, es porque eres una persona que te estás haciendo daño a ti mismo. Yo siempre hago la misma pregunta cuando alguien se encuentra en esta situación. ¿Le dirías esto a alguien más? ¿Harías ese tipo de comentarios de no puedes, no eres valioso, no eres importante a otra persona? ¿Cómo se sentiría esa persona si le dijeras eso constantemente? Probablemente tu respuesta en este momento es, no, no, esto no se lo diría nadie jamás, porque eres consciente del daño que le harías. En cambio, ¿por qué te lo haces a ti mismo? ¿Por qué te tratas así? Tenemos que tomar conciencia de que eso es maltratarnos psicológicamente. Y cuando hacemos eso, evidentemente nos sentimos mal, vamos perdiendo ilusión, nos sentimos deprimidos, nuestras emociones van empeorando, y esto sin duda acaba afectando a la relación de pareja. Y la última es, ¿eres una persona a la que te cuesta decir no? Cuando te proponen cosas, planificas algo, vamos a hacer eso, vamos a tal sitio, quiero que hagas esto conmigo, me prestas el coche, lo que sea. ¿Te cuesta decir no si es eso lo que sientes realmente? Claro, si te identificas con que eres una persona a la que le cuesta, es porque no te estás respetando a ti mismo, no estás respetando qué es lo que sientes y qué es lo que deseas de verdad, y si no lo haces, trasladado en una relación de pareja, puede ser algo que te va generando y acumulando resentimiento, y después puede ser que un día estés con tu pareja tranquilamente y explotes con una reacción completamente desmesurada, pero que es producido por todo lo que has ido aguantando, sin poner límites y sin decir que no cuando así lo sentías. Entonces pienso que es muy importante que tomemos conciencia todos de si estamos en una situación en la que nuestra autoestima tendría que mejorar para hacer algo al respecto, porque siempre podemos mejorar esta parte. ¿Y qué hay que hacer en estos casos, Silvia? Ahora estoy pensando en todos los telespectadores que nos están viendo, aquellas personas que ahora mismo acaban de detectar, o puede que hace tiempo, que su autoestima es baja y que está perjudicando su relación con su pareja. ¿De qué manera afrontamos para subir la autoestima? Claro, si ya son conscientes de ello, si han tomado conciencia, tienen una parte del camino muy importante que ya está hecha. A partir de aquí, se puede intentar empezar, por ejemplo, leyendo libros específicos sobre este tema, que hay libros que nos aportan muchas herramientas. Si no es suficiente, podemos participar incluso en algunos grupos de crecimiento personal o grupos de autoestima, que como hay muchas personas que forman parte de ellos, siempre nos hacemos despejo los unos a los otros, y eso nos ayuda mucho, es muy, muy revelador. Pensar que no estamos solos, que mucha gente tiene la autoestima baja, y muy interesante el hecho de detectarlo. Hay gente que lo sabe, pero hay gente que no lo sabe, y que está bien este ejercicio de mirarnos un poquito, mirarnos desde fuera, es difícil. Tomar conciencia es muy importante, siempre es el primer paso. Si se puede trabajar, es importante, trabajar la autoestima. Exacto. ¿Y algún ejercicio ahora mismo que se te... Alguna cosa que digas... Yo había visto algunas veces gente que hasta se repite, ¿no? En el espejo, una frase de seguridad al levantarse, ¿no? Sí. Me imagino que al principio tiene que ser complicado. Sí, es cuestión simplemente de identificar cuáles son esos pensamientos que nos repetimos y que son dañinos, soy tonta, no puedo, no soy capaz, ¿quién me va a querer, quién me va a elegir? Intentar darle la vuelta y decirnos exactamente lo contrario, porque aquello que pensamos hace que nos sintamos de una manera que está relacionada con el pensamiento y después eso que sentimos es lo que nos hace comportarnos de una forma también determinada. Entonces, podemos comprobar siempre en la consulta que al cambiar el pensamiento, cambia la forma en la que tú te sientes y cambia tu conducta también hacia el exterior. Muy bien, es un efecto mariposa, ¿no? Exacto. Silvia, muchas gracias por tus consejos. Hoy, en el mundo de la autoestima, nos vemos, nada, en breve. Muy bien, gracias. Y ahora...